Pues cuando queráis. ¿Estamos? Vale, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. En primer lugar vamos a comenzar hablando sobre las primarias de Podemos. Como saben, Podemos lleva varios meses trabajando para conformar las mejores candidaturas autonómicas y municipales y como parte de ese proceso hoy se inician las primarias de Podemos en los territorios. Las primarias son una de las principales aportaciones de Podemos a la profundización democrática de este país y nosotros estamos muy orgullosos de que todos nuestros candidatos y candidatas tengan que pasar por ese proceso en el cual se les va a otorgar el amal democrático de la gente. El próximo ciclo electoral es determinante para nosotros, ya que queremos que esas transformaciones democráticas que estamos impulsando desde Podemos puedan avanzar con mayor rapidez y alcanzar objetivos más ambiciosos tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas. No nos conformamos, hasta ahora hemos conseguido muchas cosas, pero soñamos con un futuro mejor en el que seamos capaces de acumular más fuerza política para poder, como digo, profundizar aún más en las transformaciones sociales y democráticas que beneficien a las mayorías sociales de este país y con ese objetivo afrontamos las primarias y, como digo, el próximo ciclo electoral de las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Y la segunda cuestión que les quería trasladar es sobre la dimisión de Carlos Lesmes. La dimisión de Lesmes llega muy tarde, de hecho, llega casi cuatro años tarde. Hace casi cuatro años que Lesmes debería haberse marchado. Llevaba casi cuatro años con el mandato constitucional caducado y con la legitimidad democrática ausente. La dimisión de Lesmes forma parte de una operación con el Partido Popular para mantener el bloqueo del Poder Judicial. De lo contrario, no se entiende por qué el señor Lesmes no ha dimitido en estos últimos tres años. El Partido Popular lo que quiere es una negociación bipartidista para dejar fuera a Podemos y torcerle el brazo al Partido Socialista y mantener así su control sobre el Poder Judicial. Y esto no puede ser una negociación bipartidista. El Gobierno no puede ceder a las presiones del Partido Popular, presiones que son antidemocráticas. De hecho, Feijóo es al respeto por la democracia lo que Ana Botella al inglés. Así que, como coronario sobre este asunto, reiteramos, la dimisión de Lesmes llega muy tarde y forma parte de una operación con el Partido Popular, siendo cómplice y connivente con el Partido Popular para seguir manteniendo el bloqueo del Poder Judicial. Y ahora dejo la palabra a mi compañera Alejandra Jacinta. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es evidente que el señor Lesmes dimite, en coordinación con el Partido Popular, en una clara estrategia de bloqueo que yo creo que a estas alturas nadie debería dudar ya de ella, por lo que ha dicho mi compañero Pablo, porque dimite ahora y no hace cuatro años. Y esa estrategia de bloqueo, esa estrategia coordinada con el Partido Popular por parte del señor Lesmes, yo creo que se evidencia en el objetivo de intentar controlar el Tribunal Constitucional e impedir, de hecho, el nombramiento de los dos jueces que correspondería nombrar ahora por parte del Tribunal Constitucional. Recordamos que precisamente es en el Tribunal Constitucional donde hay asuntos pendientes, como la ley del suelo de la señora Ayuso, que son muchos millones de euros en especulación urbanística, como para dejarlo sin controlar. Lo cierto es que los pasteleos entre el Partido Popular y el Partido Socialista durante años con los órganos constitucionales no son de recibo. El bipartidismo se ha acabado y, por tanto, no es de recibo democrático excluir a Podemos de la composición de los órganos constitucionales. De hecho, la única garantía de la despolitización de la justicia es precisamente la pluralidad con la que quieren acabar. Y acabar esta intervención haciendo un llamamiento, un reconocimiento a los y las pensionistas que saldrán este sábado a las calles de Madrid y que desde Podemos queremos trasladar todo nuestro apoyo y animar a todo el mundo a acudir a esas marchas, a esa manifestación, porque no vamos a parar hasta conseguir que sus reivindicaciones se incluyan en el boletín oficial del Estado. Muchas gracias. Gracias. Y si tenéis cualquier pregunta… Hola, portavoces, buenos días. A mí me gustaría preguntarles, en primer lugar, por el CGPJ. No sé si, más allá de la sospecha o de lo que han planteado, creen realmente o tienen alguna prueba o algún indicio de que el Partido Socialista va a tratar de renovar el CGPJ sin ustedes o si se va, por el contrario, a hacer una negociación entre el Gobierno, todo el Gobierno en su totalidad, con el Partido Popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, les quería preguntar por la conformación del nuevo Gobierno catalán. Me gustaría preguntarles, bueno, pedirles en primer lugar una valoración de los nombres y, en particular, me gustaría preguntarles por cómo valoran que la exsecretaria general de Podemos en Cataluña, Gemma Basar, pues vaya a ser consellera de Justicia. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Y en cuanto a su primera pregunta, nosotros tenemos absolutamente claro y diáfano que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de los órganos constitucionales, tiene que negociarse entre el Gobierno en bloque, es decir, entre el Gobierno conformado por el PSOE y por Unidas Podemos con el Partido Popular. Como decíamos anteriormente, el Partido Popular lo que pretende es una negociación bipartidista, para torcerle el brazo al PSOE y para seguir manteniendo el control anticonstitucional sobre el Poder Judicial. Nosotros somos muy claros y planteamos que esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que esa renovación del Poder Judicial ha de negociarse con el Gobierno al completo, con el Gobierno en bloque, lo que incluye al PSOE y a Unidas Podemos. El elemento central de esta situación de bloqueo, a nuestro juicio, es que el PP no quiere que Podemos esté en esa ecuación. Así que nosotros somos muy claros y, insisto, reiteramos e insistimos en que esa negociación ha de acometerse por el Gobierno en bloque y negociarlo con el Partido Popular. Y en cuanto a su segunda pregunta, bueno, en primer lugar, hay que decir que en una situación como la actual, de enorme inflación y de situación económica compleja, el hecho de que haya una ruptura de Gobierno nunca es una buena noticia. También es verdad que Junts estaba bloqueando las políticas progresistas en Cataluña y, bueno, lo que entendemos ahora es que lo que toca por parte del Gobierno de Pere Aragonés es conformar un Gobierno estable y un Gobierno marcadamente progresista. Eso pasa porque el señor Aragonés va a tener que articular las mayorías necesarias para dar estabilidad y para orientar en dirección progresista el Gobierno de Cataluña. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a hablar con el señor Aragonés, como así lo han manifestado nuestros compañeros en Cataluña, para conseguir, insisto, armar esa mayoría progresista que dé estabilidad a un Gobierno que ahora está en una minoría, bueno, pues muy, muy, muy evidente. Y en cuanto a la valoración concreta, bueno, nosotros creemos que esto no es una cuestión de perfiles, que no es una cuestión de nombres, sino que, como decía anteriormente, es un tema de articular, de tejer las mayorías progresistas que den estabilidad al Gobierno. Y eso se demuestra en políticas, se demuestra en propuestas y se demuestra en iniciativas y no tanto en perfiles o en personas concretas. En resumen, Cataluña necesita un Gobierno estable, un Gobierno progresista, depende del señor Aragonés articular esas mayorías para hacer políticas que protejan a las familias, para hacer políticas que protejan a la ciudadanía en Cataluña. Hola, buenos días. Por lo que entiendo que dicen que Podemos tiene que estar dentro de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé si quieren decir que quieren estar dentro de esa negociación, que sea tres bandas, porque hace el momento, digamos que habían delegado en el Partido Socialista esa interlocución con el Partido Popular. No sé si quieren que eso cambie, quieren que la mesa sea tres. Muchas gracias. Somos muy claros. Tiene que negociar el Gobierno un bloque. Y el Gobierno se configura, se conforma y se compone por dos partidos. Por el Partido Socialista y por Unidas Podemos. Con lo cual, esa negociación tiene que realizarse, tiene que acometerse, tiene que llevarse a cabo por el Gobierno, integrado por esas dos formaciones políticas, Unidas Podemos y el PSOE y el Partido Popular. Perdón por ser reiterativo, lo que quiere el Partido Popular es excluir a Podemos de la negociación en una actitud, a nuestro juicio, del todo antidemocrática. Y nosotros consideramos que el Gobierno no puede ceder a las presiones y a los chantajes del Partido Popular. Por eso decimos que la dimisión del ESMES es una operación coordinada del ESMES con el Partido Popular. El ESMES es el colaborador necesario, el ESMES es el cómplice del Partido Popular para mantener el secuestro y el bloqueo del Poder Judicial. Es una actitud enormemente antidemocrática y nosotros, insisto, queremos acabar con esta situación de secuestro del Poder Judicial, pero tenemos muy claro que la negociación tiene que incluir a Unidas Podemos como miembro del Gobierno de España. Retomo un poco la pregunta de Ana. Entonces, ¿Bolaños está negociando en su nombre o va a negociar en su nombre? Nos lo podrían aclarar. Gracias. Yo creo que hemos sido claros. Nosotros lo que decimos es que quien tiene que negociar es el Gobierno y el Gobierno está integrado por dos partidos políticos. O sea, esto no es una negociación entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso es lo que le gustaría al Partido Popular, que fuese una negociación bipartidista. Pero no puede ser una negociación bipartidista. Unidas Podemos tiene que estar como miembro del Gobierno en esa negociación. Esta es la clave. El Partido Popular quiere excluir a Podemos para torcer el brazo al Partido Socialista y mantener ese secuestro y ese bloqueo del Poder Judicial. Nosotros somos, yo creo que, muy nítidos y muy claros. Unidas Podemos tiene que estar en la negociación como miembro que es del Gobierno de España. Todo lo que no sea eso sería ceder a las presiones antidemocráticas del Partido Popular y al chantaje del Partido Popular que ha orquestado esta operación con el señor Lesmes. Hola, buenas. Perdonadme que insista, una precisión. ¿Ha pedido Unidas Podemos estar hoy en la reunión? La verdad es que anoche tuvimos el conocimiento de que Pedro Sánchez se iba a reunir con Feijóo. Vamos a ver cómo transcurre en las próximas horas. Pero yo tengo que abundar en la explicación que os he dado. La posición de Podemos es firme y es clara. Podemos tiene que ser parte determinante de esa negociación como miembro que somos del Gobierno de España. Esa negociación no puede ser una negociación bipartidista entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Tiene que incluir, como no puede ser de otra manera, a Unidas Podemos porque somos miembros del Gobierno de España. Yo creo que ya está bien de que el Partido Socialista y el Partido Popular lleven años haciendo componendas para repartirse el Poder Judicial. Unidas Podemos, de forma legítima, de forma democrática, con la expresión de los votos de millones de españoles y españolas, está en el Gobierno de España. Y, por ende, Unidas Podemos, Podemos tiene que ser parte protagónica de esa negociación como miembro del Gobierno. Yo, siguiendo con el monotema, entiendo de su posición que ustedes no aprecian, digamos, garantías de que la parte socialista esté llevando estas negociaciones de forma conjunta con Unidas Podemos. Es decir, ¿adolescen alguna falta de contactos, de garantías por parte de las socialistas a raíz de esta reunión que están manteniendo hoy con el líder del PP? Bueno, nosotros lo que decimos, en primer lugar, es que la renovación del Poder Judicial es una cuestión estratégica para Unidas Podemos, ya que este país tiene un problema evidente con el Poder Judicial. Y es, a nuestro juicio antidemocrático, que el Consejo General del Poder Judicial lleve casi cuatro años secuestrados por el Partido Popular, un Partido Popular que está utilizando al Poder Judicial en numerosas ocasiones como ariete contra el Gobierno de España. A partir de ahí, pues tengo que mantenerme otra vez en el mensaje y perdón por la redundancia. Pero es que Podemos tiene que formar parte de esa negociación, Podemos, como miembro del Gobierno de España, tiene que estar en esa negociación y el Partido Socialista tiene que entender que el bipartidismo ya se ha acabado y que si el bipartidismo se ha acabado en las urnas, también se ha acabado negociando el reparto del Poder Judicial. Así que, vamos, somos, creo que, diáfanos claros y muy nítidos. Podemos tiene que estar en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí, me gustaría saber qué tal, buenos días. ¿Por qué hasta ahora, durante la negociación que ha tenido lugar estos años atrás, desde hace cuatro años que llevan intentando renovar los tres que lleva Podemos en el Gobierno, no han planteado estar físicamente en esa negociación y si han delegado esas conversaciones directas con el PP al PSOE? Y no sé si hasta hasta ahora lo que se planteaba es que parte de los miembros de esa renovación fueran a propuesta de Unidas Podemos y había, en teoría, dos personas que proponían ustedes. Yo no sé en este momento si no se conformarían con que se incluyeran esas dos personas, sino que, efectivamente, perdonar que insista, quieren estar sentados en la mesa de negociación. Gracias. Nosotros mantenemos la posición que hemos tenido a lo largo de todos estos años y nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que hay una mayoría parlamentaria suficiente, por ejemplo, para haber acometido la renovación del Consejo General del Poder Judicial hace ya algunos años. A partir de ahí, pues, mantenernos en la misma línea. Nosotros tenemos que estar en la negociación y estar implica estar, implica ser un sujeto activo en esa negociación porque, insisto, es que somos parte del Gobierno de España. Nosotros entendemos y tenemos claro que el Partido Popular nos quiere excluir de la negociación. Nosotros tenemos muy claro que el Partido Popular quiere impedir que Podemos esté en esa negociación y que esa ha sido una causa decisiva y determinante para mantener el bloqueo del Poder Judicial en los últimos casi cuatro años. Que uno de los nudos gordianos de esta cuestión es que el PP quiere excluir a Podemos de esa negociación. Y esto, en nuestro juicio, es absolutamente antidemocrático. Esto es totalmente antidemocrático y el Partido Popular tiene que entender, al igual que nuestro socio de Gobierno, que el Gobierno actualmente está compuesto por dos partidos, que la época del bipartidismo ha muerto y que eso implica que en las negociaciones para la renovación del máximo órgano en el Gobierno de los jueces, pues, Podemos tiene que estar presente, insisto, como parte absolutamente fundamental y protagónica de esa negociación. Perdóneme y lamento insistir. No pasa nada. Si me puede responder con sí o no, Podemos quiere tener un representante en esa negociación, quiere reunirse a hablar de tú a tú con el Partido Popular. Y después quería preguntarle también por la propuesta que tenía para reducir las mayorías en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que fue una mayoría absoluta en vez de una mayoría más reforzada. Si la mantienen, si van a insistir con este tema o si ya la dan por perdida. Muchas gracias. Pues también discúlpeme por insistir y ser redundante. Podemos quiere y tiene que ser parte de esa negociación como miembro que es del Gobierno de España. Podemos tiene y quiere ser parte de esa negociación como miembro que es legítimo del Gobierno de España. Y en cuanto a la segunda pregunta, lo decía anteriormente, nosotros llevamos ya mucho tiempo haciendo esa propuesta de modificar las mayorías necesarias para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que es algo que se podía haber realizado hace ya años y nosotros mantenemos esa misma propuesta al Partido Socialista. Lo que creo que es clave, y lo siento por insistir, es que no es democrático, no es democrático que en el siglo XXI se quiera excluir a un partido que forma parte del Gobierno de las negociaciones para renovar al Consejo General del Poder Judicial. Eso es profundamente antidemocrático. Esa es la apuesta del Partido Popular, dejar fuera a Podemos de esa renovación. Y nosotros, insisto, mantenemos que tenemos que estar presentes en esas negociaciones y que esto no puede ser una nueva componenda, que esto no puede ser otra negociación bipartidista entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Disculpeme en la misma línea, que antes no me quedó claro. ¿Ha habido alguna conversación con el Partido Socialista desde ayer por la noche, precisamente en este sentido, en el que ustedes quieren estar en esas negociaciones? Pues aquí, permítame que sea cauta, pero es evidente que en las próximas horas hablaremos con el Partido Socialista. De todos modos, el Partido Socialista conoce perfectamente nuestra intención y nuestra voluntad, y el Partido Socialista sabe de primera mano y conoce perfectamente que Podemos, como no puede ser de otra manera, quiere ser parte de esas negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto no es una cuestión ajena al Partido Socialista y esto no es un ámbito que el Partido Socialista desconozca. Para el PSOE no es ignoto que Podemos quiere estar legítimamente en esa negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Gracias. Pues si acaso hubiese algún tema más, que... Yo lo que queráis, o sea, estamos abiertos a preguntas de cualquier jaez, menor, índole, incluso cariz, incluso cariz y temático. Gracias. Muchas gracias.